¿Qué piensas? ¿Que soy un bicho? ¡Hasta la canacola! ¡Hala, hala, papá! ¿Hala, hala, hala, qué? ¡Hala, hala, por sí! ¡Hasta la canacola! ¡Hala, hala, papá, papá! ¡Shh! ¡Juish! ¡Juish! ¡Halke, un halki! ¡Halke, un halki! ¡Juish! ¡Halo! ¡Halo! ¿Can we help you guys? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.